Que onda banda, los invito a que este 28 de octubre vengan a escuchar mi disco Que se va a llamar Cactus, pa' toda la banda que me apoyó, pa' todo mi barrio Se los dedico de corazón, banda, muchas gracias, estoy bien contento Porque ya me lo sale, aquí les dejo el prestei Para que vayan a bachear el disco cuando salga, carnales Muchas gracias, perros En un mundo perdido buscando la dirección Mi cabeza rebota con el humo de la mota Desde el morro mal anda, así que el poli toma nota Padre nuestro que estás en el cielo, me dice mi camino Que en los barrios de San Luis, nadie sabe su destino ¿Por qué? Cuando salgo a la calle siempre es con tu bendición Pa' mi la calle fue mi escuela, a la melo sin tema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!